¡Adiós! No hay más que hablar, que ya está dicho, ya es la triste realidad Que nuestro amor se ha terminado, así nomás, así nomás No digas más, pues el culpable fuiste tú Que no supiste comprender todo el amor que yo te haría Que yo te di No digas más, cuentes de adiós desde el final Aunque me duela por igual, no digas más No digas más No hay más que hablar, que ya está dicho, ya es la triste realidad Que nuestro amor se ha terminado, así nomás, así nomás No digas más, pues el culpable fuiste tú Que no supiste comprender todo el amor que yo te haría No digas más, pues ese adiós es el final Aunque nada duela por igual No digas más 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 Gracias por ver el video.